Si me ves, si me ves No pidas presión Pasa sin preguntar Pasa derecho Se te mojan los pies Pues muy mal hecho Pasa de puntillas O por el techo Es muy fácil pedir O recibir Lo que esperas de mí No estoy aquí Más con el tiempo No entiendo No entiendo No entiendo Es muy fácil pedir O recibir Lo que esperas de mí No estoy aquí Más con el tiempo No entiendo No entiendo No entiendo Más con el tiempo Si me vas a necesitar Por decir De la misma boca Si me ves otra vez Si me ves derecho Si me ves otra vez No pidas presión No te quiero ver más No te quiero ver más Tanta No te digas cosa Pero ahora te lo sigo Te hago el momento Si me ves ahora Y si hago la misión Este es el momento Este es el momento No te quiero ver más